En una troca del año siempre ando muy custodiado Tienes la vida en un hilo pero lo miras tranquilo Eso es de tierra caliente, en cuanto llegan se siente Es buen amigo el muchacho, pero es cabrón y enojado Mejor ni le andes buscando, que se te aparece el diablo Saludos a Locos Verdes, es muy buen compa y es jefe Él sabe que yo no fallo y hago muy bien mi trabajo Dirán que soy prepotente y eso no me da pendiente No me la paso en la iglesia, mi vida es de veras resia Si no te andas con cuidado, aquí te dan Aquí te dan para abajo Me conocen por travieso y a lo mejor es por eso Que tengo buenos amigos, unos fuertes enemigos Que andan detrás de mis huesos, pero yo ando donde quiera Apatzingán, Apatzingán es mi tierra Que bonita es la parranda, cuando resuena la banda En los viajes de mi oficio, tengo que hacer sacrificios Pero mis gustos me gustan, no como otros que se asustan A mi me encanta mi vida, se ha debajado su vida El peligro y los placeres, se hicieron a mi medida Me conocen por travieso y a lo mejor es por eso Que tengo buenos amigos, unos cuantos enemigos Que andan detrás de mis huesos, pero yo ando donde quiera Apatzingán, Apatzingán es mi tierra